No hay problema, esta mañana me puse curioso por las flores que te mandó Diego. ¿Las viste? Sí, sí, sí. Cuando Flora dijo que te habían mandado flores, me olí loco y fui a reclamar a su oficina. Que no tiene caso. Diego no significa absolutamente nada para mí. Ahora que vino a la pensión a buscarme, te lo dejé menos, claro. ¿Fue a buscarte? ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Qué no entiende? Todo lo que le pasa a su papá. Me dijo que Octavio está enterado de lo que siento. Sí, como Flora mí ya sabe que te ama. ¿Pero por qué te lo dijiste? Las cosas salieron de control. Octavio entró cuando le estaba reclamando y pues ambos terminamos conquistando la verdad. No era mi intención causarle esta pena. No quiero que te odie. Y mucho menos que tome represalias contra ti. No quiero que te culpe por algo que hice. No, no, no. Octavio ya no quiere saber de mí. Pero dudo mucho que busque represalias. Por lo menos no a este momento. ¿Cómo puedes estar tan servido? Bien. Octavio está en el hospital. Tiene un gran infarto. No, 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 no te preocupes. Ya te paro de peligro. Yo nunca quise causarle esta pena. Nunca, nunca. ¿Qué va a pasar a usted? No me importa lo que pase, mi amor. Yo no voy a permitir que nada ni nadie te haga daño. Ni Octavio, ni Diego, ni nadie. No, no, no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, no, no. ¿Cómo se va a pasar? No, no, no. Tanto dejaste ir. Ya sé. ¿Cómo voy a arrastrar por ti? Ni por ese hijo que ven en camino. ¿Y qué hace tiempo sin ti no me hace tanto? Nunca, Dios. Nunca. ¿Van a dar pan dulce gratis? Si es un milagro. ¡Ay, no! No, es que Cleo va a volver a ver. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo va a ver si es Diego? ¿Es en serio? ¡Ay, qué cosa! ¿Cuándo se te va a quitar los taludos? ¡Vaya, ya está! ¡Vaya, ya está! ¿Cuándo se te va a quitar la mula? ¡Vaya, ya está! ¡Vaya, ya está! ¡Ay, no! ¡No! ¡No se va a venir! ¡Que no lleno! Que Leo tiene posibilidades de recobrar la vista. Por una vez en su vida, comportense civilizadamente. ¿Eh? ¡Y felicítenlo! ¡Ah! 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 Quisiera que se le haga realidad el milagro de volver a ver. Ay, sí. Aunque creo que sería un milagro mucho más grande que nosotros pudiéramos ser felices con lo que tenemos. No depender tanto de lo que sentimos, que nos falta. Ah, ¿te refieres a Iker? Porque estamos hablando de él, ¿verdad, Julia? Sí. Lo vi. Fueron dos minutos nada más, Diolo, pero fueron la gloria. ¿Y ahora qué pretexto inventó? Viene a contarme. Él también estuvo en el peito de Diego y Octavio. Los dos le confesaron todo y Octavio acabó en el hospital. Nola. Sí. Por eso está bien. ¿Ves, Julia? ¿Ves lo que le provocas a los hombres? Ay, qué envidia. ¿Envidia? Sí. Provoqué que casi le diera un infarto a un hombre al que le estoy profundamente agradecida. Provoqué un rompimiento entre él y su hijo. Y hoy por hoy estoy alejada del hombre que amo. ¿Envidia es eso? Bueno, pues, pues viéndolo así, pues ya no tanto, pero la verdad. No. Oye, ¿pero ahora qué va a pasar? ¿Qué piensas hacer o qué? Pienso ir a Octavio mañana mismo. Ay, no, Julia. No, 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 ¿para qué vas a ir a Belio? Mejor, ya ni me muevas. Pero es que necesito explicarle cómo estuvieron las cosas. Que no se vaya contra Iker. La decisión de suspender la boda fue mía, Yola. Solamente mía. La explicación puede ayudar a serenarlo. Pues yo no creo que debas ir. Vete a saber a quién te puedas encontrar por ahí. Y si esto ya se hizo público, ¿para qué te la rifas? Entre todos los amigos de don Octavio son capaces de limpiarte. Tengo que enfrentar esto. Ya, ahora. Mejor que viviera angustiada pensando en las consecuencias. La que... La que sí me preocuparía mucho que lo supiera es a Viola. Ay, no, que va. Esa al pie es la que menos te debe de preocupar. A mí el que sí me preocupa es solo Octavio. Mamá, sin la pura emoción de verte, se le va a subir la bilirubina en mil. Esto es algo que tengo que hacer, Yola. Por Iker. Y sobre todo por Octavio. Se lo dejo. Bueno, mamá, salgas con el escote. Y no te emperifolles mucho. No vayas a rematar al pobre. ¿Cuál es el escote?